Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Vean, hago esto, hago aquí, hago aquí, hago aquí, cierro mis ojos, hago esto, hago esto. Scorpio, quiero que tu primera carta sea un arcano mayor. Voy a contar hasta 8. Voy a contar hasta 8. Quiero que tu primera carta sea un arcano mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiero que tu primera carta sea un arcano mayor. Vamos. Si es un arcano mayor, usted se hace millonario el año que viene. Si es un arcano mayor, usted se hace millonario, millonaria el año que viene. Y si es la rueda de la fortuna. No sé qué va a suceder con tu vida, pero si esta carta es un arcano mayor, usted se hace millonario el año que viene. Copas, vino copas, copas. Bastos, familia. Todavía no. Todavía no. No hay nada que esté por encima de tu salud. Porque qué ganas tú con tener dinero y no tener salud? Qué ganas tú con tener dinero y no tener salud? O yo prefiero tener salud, inteligencia, paz, tranquilidad, porque yo con eso logro todo lo que quiero. Pero teniendo dinero enfermo, renco, dando lástima. No, olvídate. Pero de que viene, viene. De que viene, viene, hermano. De que te viene, te viene. De que algo grande, poderoso, mágico, espiritual viene. Aquí dice Scorpiano, Scorpiana, vas a hacer un viaje, vas a hacer un viaje en familia, un lugar lejano a compartir con tus seres queridos. Veo que hoy vas a conocer una medium, vas a conocer un medio que te va a dar una herramienta necesaria para que le des un verdadero cambio positivo a tu vida. Vas a tener un encuentro hoy con personas que te van a agradar, que van a ser importantes para ti. Personas muy especiales, vas a recordarte a alguien, vas a recordarte de alguien, una persona muy importante para ti, una persona muy especial para tu vida, una persona a quien tú le diste la mano, a quien tú le diste el apoyo, a quien tú le diste el respaldo. Esta persona va a ser muy especial para ti. Aquí mis santos, mis muertos, mis espíritus me dicen a veces tú tienes preocupaciones arraigadas en el fondo de tu alma porque sientes que tus padres, que tus hijos, que tus familias, que tus seres queridos. A veces pasan por quiebres emocionales. Aquí mis seres de luz me dicen, tienes que tener cuidado con un documento de identidad porque pueda que se te extravíe y te va a costar mucho tiempo sacarlo. Ya me lo dijo. Viste. Ya el muerto me lo dijo y el santo me lo dijo y el ángel me lo dijo. Qué hago yo? Mis documentos personales conmigo, para arriba y para abajo conmigo. Entonces, aquí te está diciendo vas a hacer una llamada telefónica a un familiar con quien hace poco era una persona muy importante para ti, una persona muy especial y necesita saber cómo está su salud. Veo viaje, veo reconocimiento, veo premio, veo regalo, veo compras, veo compras, inversiones, propuestas de negocios, inversiones, propuestas de negocios. Veamos en la parte de la salud. Ahí las mujeres irán a su ginecólogo. Hoy es un día para estar un poco tranquilos, tranquila. Si siente alguna molestia, irán al médico. Los caballeros, si tienen algún dolor, algún ardor, algún problema, vayan al médico. Si no, si están bien, tranquilos, tranquilas, disfruten la vida. Pero aquí habla dolor testicular, dolor en un ovario, problema, quizás estás ovulando. De repente, de repente estás ovulando. Puede ser, está a punto de que te llegue el periodo y estás ovulando. Amiga, si usted se acuesta con alguien, esta noche hay fiesta, embarazo en puerta. A los 19 meses, muchachos, muchachos para alegrar la vida. Los caballeros, aquí dolores testiculares, dolores prostáticos, de repente algunas dolencias porque usan ropa muy ajustada. Tengan mucho, pero mucho cuidado. En la parte económica, aquí tu dinero necesita resguardo. Aquí tu dinero necesita resguardo. Veo tremenda negociación que te va a traer mucho bienestar, una tremenda negociación que te va a traer una riqueza, una tremenda negociación que te va a traer un gran bienestar, una negociación que te va a traer alegrías, una negociación que te va a traer satisfacción, una negociación que te va a traer paz, prosperidad, bendiciones, una negociación que te va a traer mucha prosperidad. Veo un negocio que te va a traer una gran riqueza en el día de hoy. En la parte laboral, en la parte laboral harás unas remodelaciones, adquieres equipos, mejoras equipos, traes equipos, harás unas importantes negociaciones, montarás unos equipos, alquilarás, comprarás, rentarás una oficina, una compañía, un negocio, porque en la parte laboral tú te independizas, tú te vas a independizar. Algunos que están trabajando en su empresa, en la empresa, en una empresa, veo que aquí de repente un ascenso para el año que viene, un ascenso, veo una interesante propuesta de negocios, una propuesta de un proyecto profesional, una interesante propuesta de negocios que va a ser muy, pero muy fructífera para ti. Veamos, en el amor, en el amor, copas, nadie sabe lo que hay en el fondo de tu corazón. El amor, bastos, aquí veo, copas son cosas del alma. Bastos es la parte emocional y física. Esto te está diciendo a ti, escorpiano, los escorpianos todos. Todos, incluyéndome yo. Todos y me incluyo yo. Somos totalmente emotivos. A nosotros nos agrada, nos llena que los detalles no sean materiales, no sean materiales, que los detalles sean meramente emocionales. Por ejemplo, si tú tienes tu marido o tu mujer, todos los días te hace cuchi cuchi, cariño, no la cama. O sea, te trata con respeto, te trata con valores y te trae un regalo. Eso te llena. Si tu pareja te trata la patada y te trae un regalo, lo ves como hipocresía. Tú lo ves como una hipocresía. Tú quieres que este periodo hoy sea de paz, de armonía, de tranquilidad, de satisfacción, de benevolencia. Cuando tú le haces entender a tu pareja cuáles son tus necesidades que el dinero no puede comprar. La relación se fortalece. La relación se fortalece. La relación se está fortaleciendo. Veamos, solteros. Aquí veo que comienzas una nueva relación sentimental. Comienzas una nueva relación sentimental. Solteros, vas a hacer un viaje corto por carretera. Vas a buscar una persona a quien quieres ver y tienes tiempo que no veías. Vas a hacer una llamada telefónica a un familiar tuyo, con quien tú tuviste una rivalidad y hoy día quieres recuperar la paz. Vas a esperar una llamada que en el día de hoy te van a hacer. Te van a hacer una llamada telefónica. Veo que alguien te va a llamar porque quiere saber de ti. Ha tenido días complicados. Ha tenido días un poco difíciles. Aquí cuidado con un documento en tu casa que se te vaya a mojar y lo vayas a perder. Soltero, soltera. Veo un viaje por carretera que te va a traer mucha satisfacción. Divorciados y divorciadas. Se vienen cosas positivas para ustedes. Veo que se te van a abrir los caminos. Emprenderás un viaje con tu papá, con tu mamá. Harás un importante viaje. Hay un viaje. Hay un viaje importante. Hay un viaje importante para ti. Veo un viaje. Veo un regalo, un detalle maravilloso para ti. Veo algo grande. Veo copas, bastos, el ermitaño. Vas a comenzar estudios, vas a terminar tus estudios, vas a terminar tu carrera. Divorciados de Scorpio, prepárese porque este va a ser un ciclo interesante de renovación. Hoy es un día de renovación. Hoy es un día para perdonar, cerrar ciclos, dejar atrás ciclos obtusos, ciclos tóxicos, complicados. Hoy es un día para el amor. Veamos. Primer decanato de Scorpio. Espadas, copas, pagarás una deuda. Te preocupa tu situación sentimental. Te reencuentras con tu familia. Te reúnes con tu familia. Segundo decanato del signo de Scorpio. La rueda de la fortuna, una riqueza que llega a tu mano. Copas, una llamada telefónica de alguien que te ama, que te quiere, que te adora. Copas, una preocupación emotiva o sentimental. Te llaman por teléfono para desearte un día feliz. Te van a llamar por teléfono para desearte un día próspero. Vas a llamar a alguien para decirle cuánto le quieres, cuánto le amas, cuánto le adoras. Tercer decanato de Scorpio. Te reencuentras con tu parte espiritual. Una celebración, un encuentro en familia, una reunión en familia. Usted hoy va a estar como que en un momento de conciliación, en un momento de rectificación y de paz interior. Ya regreso con Sagitario, señoras y señores. Ya regresamos con Sagitario.